La imagen que sacudió al mundo en estos días es la de un hombre mayor, líder religioso, sujetando la cara de un niño y dándole un beso en la boca, a renglón seguido sacando su lengua, acercándola a la boca del niño y pidiéndole al niño que se la succione. ¿Cómo entender semejante aberración? ¿Quién es el Dalai Lama? Bueno, en rigor la pregunta es ¿qué es un Dalai Lama? Porque es el nombre del cargo religioso que ocupa el líder espiritual en el budismo tibetano o budismo lamaísta o budismo tántrico. El budismo tibetano es una antigua religión originada en el Tíbet y que se practica en ese país, es mayoritaria, en ese país que es parte de China. También en Mongolia es la religión mayoritaria. El Tíbet fue parte del imperio mongol que construyó el Gengis Khan y también en otros pequeños países que están en el Himalaya como Nepal o como Bhutan. Ahí existe el budismo tibetano, pero curiosamente su líder espiritual, desde mediados del siglo XX hasta la fecha, es una celebridad mundial. Pocos en el mundo saben qué es el budismo tibetano, pero muchos en el mundo conocen al Dalai Lama. Para muchos en el mundo, la figura de ese hombre casi calvo, con anteojos de marcos de metal y vestido siempre con tunas de color bordeaux, es casi familiar en el mundo entero y particularmente en las potencias de Occidente. ¿Qué es el Dalai Lama? Bueno, es el nombre del cargo de quien ocupa el máximo liderazgo en el budismo tibetano. En este caso lo ocupa Tenshin Hyatso. Tenshin Hyatso en realidad es el nombre religioso de la actual Dalai Lama. Es como si uno dijera Juan Pablo II, cuyo nombre originario era Karol Bostila, su nombre religioso Juan Pablo II, su cargo en el liderazgo Papa o Sumo Pontífice. Bueno, eso es Tenshin Hyatso, el nombre religioso de quien ocupa la posición de Dalai Lama, el máximo líder espiritual en el budismo tibetano. Este persona, el budismo tibetano, repito, existe en Mongolia, en el Tíbet, en Bután, en el Nepal y no en muchas más partes del mundo, pero Tenshin Hyatso, el Dalai Lama, sí llegó a ser una celebridad mundial. ¿Por qué? Bueno, porque este hombre que fue proclamado Dalai Lama cuando solo tenía cuatro años y empezó a ejercer ese liderazgo religioso casi inmediatamente, no había salido de la adolescencia cuando su reinado, que era además un reinado teocrático, o sea, era además del líder religioso del budismo tibetano, el gobernante del Tíbet. Ese país que está en el Himalaya, cuya capital se llama Lhasa y donde hay un palacio gigantesco, muy vistoso en la ladera de una montaña que se llama el Palacio Potala. Ahí están los monjes tibetanos. Ese es el corazón del Lamaísmo y es también la sede del gobierno, o era también la sede del gobierno cuando Tíbet era un país independiente y era también una teocracia. El budismo tibetano es la única rama del budismo que es teológica, o sea, es religiosa. El resto de las ramas del budismo no necesariamente son teológicas. Se puede ser cristiano y ser budista, se puede ser judío o musulmán y ser budista, se puede ser agnóstico o ateo y ser budista, pero si se es budista tibetano, si se es Lamaísta, entonces se es religioso porque es una religión. En el budismo tibetano, el Dalai Lama es la reencarnación última del Avalokieshvara. El Avalokieshvara es una deidad ancestral, es el dios, la traducción sería, el dios que mira hacia abajo, el dios que mira a los hombres, el dios que se apiada de los hombres. Por eso es un Avalokieshvara el Dalai Lama, porque es la deidad que ha bajado a estar entre los hombres. Desde ese rango a los Dalai Lama lo descubren el Pachem Lama, que es el segundo en la jerarquía del Lamaísmo, el Pachem Lama acompañado por otros monjes del Palacio Potala. Cuando muere un Dalai Lama, el número dos en esa jerarquía religiosa, el Pachem Lama sale con los monjes de Potala y van a recorrer las aldeas y la ciudad de Lhasa buscando en los niños la señal de la reencarnación. Cada Dalai Lama que muere se reencarna en el inmediato posterior. El Pachem Lama y esos monjes detectan la señal en un niño y ese niño es separado de su familia, llevado al Palacio Potala y convertido en Dalai Lama. Así ha sido la vida de este hombre hasta que, antes de salir de la adolescencia, en el año 1950, se produce la ocupación de la República Popular China y la anexión por parte de la China de Mao Tse Tung del Tíbet. El Tíbet queda anexionado. El budismo tibetano queda prohibido, como todas las otras religiones en la República China maoísta y el Dalai Lama es llevado al exilio. Desde entonces se radica en el exilio en la India. Alguna vez regresó a Pekín y negoció con Mao Tse Tung, con el número dos del régimen maoísta, que era Chu Enlai, pero nunca acordó un retorno. Se le exigía abandonar el lamaísmo para poder, y reconocer a Tíbet como una parte de China, para poder volver y siempre el Dalai Lama prefirió el exilio y quedar reivindicando o luchando por la independencia del Tíbet. No lo logró, pero fue líder religioso y jefe de Estado, de un Estado que existía en el exilio, en la diáspora, hasta que en el 2011 finalmente renunció como jefe de Estado y quedó solo como líder religioso. El hecho de haber tenido que irse del Tíbet, radicarse en la India, luchar por la independencia del Tíbet desde el exterior, ser acompañado por las potencias occidentales, por Europa y Estados Unidos, lo convirtió en una celebridad, sobre todo en las potencias occidentales. Una celebridad conocida en todo el mundo, ganó el premio Nobel de la paz. Sin embargo, en el tema de la sexualidad, en el lado oscuro de la sexualidad, tenía algún antecedente. ¿Cuál era ese antecedente? Que en la década del 90 estalló por primera vez un gran escándalo en el budismo tibetano. Hubo una ola de denuncias sobre casos de pedofilia, de abusos sexuales en los templos budistas. Y a esos casos, el Dalai Lama, se supo mucho después, los ocultó. Y ocultar esas denuncias implicaba, de algún modo, ser cómplices de ellas. Luego hubo otro caso resonante que sacudió ya la segunda década del siglo XXI, cuando Sochyal Rinpoche, que es toda una personalidad dentro del budismo tibetano, Sochyal Rinpoche, es el autor del libro, de lo que se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. Una de las obras claves en la cultura lamaísta. El autor del libro tibetano de la vida y de la muerte, Rinpoche, fue denunciado en la segunda década del siglo XXI de abusar sexualmente de mucha gente en su feligresía, en quienes lo seguían, entre sus seguidores. Ese fue un gran escándalo que sacudió también al budismo tibetano. Y ahora ocurre esto. Y ante esto, el mundo se pregunta si el Dalai Lama, si Tenshin Hiatso, esta celebridad que lleva 50 años ocupando el centro del escenario en las potencias de Occidente, siendo visto por todo el mundo como un rockstar, por qué a la edad de 87 años, creo que tiene, viene a cometer semejante error que deja a la vista, semejante vicio, el vicio de la depravación. ¿Cómo pudo ocurrir? Bueno, a mí personalmente lo que me llama mucho la atención no es que un líder religioso considerado una deidad por gran parte de su feligresía cometa abusos sexuales, cometa actos degradantes y aberrantes como la pedofilia. En rigor, en todas las religiones pasa. La Iglesia Católica está carcomida por pedofilia, la estructura está engangrenada de pedofilia. Hay muchísimos casos de pastores protestantes denunciados por abusos en su feligresía, muchísimos casos de líderes sectarios que lideran sectas donde los miembros de la secta lo adoran, lo veneran. También hay muchos casos de esos donde se practican los abusos sexuales. No es raro que una persona que es vista como en un plano superior porque supuestamente está en contacto directo con la deidad cometa ese tipo de abusos. A mí lo que me sorprende es que alguien que desde hace más de medio siglo está en el centro del escenario venga a mostrar de ese modo el lado oscuro de su sexualidad que flanqueado por otros monjes y frente a una feligresía en la que muchos tenían cámaras haya hecho lo que hizo con un niño. Eso es lo que me resulta insólito. No que un líder religioso abuse sexualmente de alguien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.